Jennifer Aniston muestra apoyo a Selena Gomez y la elogia por sus opiniones honestas sobre las redes sociales. Así como lo escuchas, la actriz de Friends Jennifer Aniston ha expresado su apoyo a Selena Gomez por los consejos que suele brindarle a sus fans acerca del uso de las redes sociales. Y es que por si acaso te perdiste un poquito del chisme, aquí va algo de contexto. Resulta que desde hace ya algún tiempo, Selena Gomez ha compartido con todos sus seguidores que ha decidido ir dejando poco a poco las redes sociales al grado de que actualmente solamente cuenta con la plataforma de TikTok en su teléfono. En cuanto a quién se hace cargo del resto de sus plataformas, pues se dice que hay gente que está trabajando con ella y que Selena lo único que hace es supervisar o dirigir qué imágenes son las que quiere compartir o qué mensaje quiere mandar, pero que ella no se hace cargo personalmente, todo por un motivo bastante poderoso. Y es que asegura que las redes sociales tienen muchas cosas benéficas, pero también un lado negativo, ya que según Selena suelen atraparte para mostrarte una vida que no es real. Como lo comentó durante una reciente entrevista que diera para Access Hollywood, en donde compartió un consejo honesto a sus fans diciendo, aléjense de las redes sociales, ese sería mi honesto consejo, pero eso es casi imposible de decirle a nuestra generación y sobre todo a las generaciones más jóvenes que ya están súper enganchadas. Selena reveló que a su parecer, todo lo que ves en las distintas redes sociales de celebridades e influencers es 90% falso y agregó, no tienes idea de lo que hay detrás de una fotografía, no tienes idea de lo que realmente está pasando, así que todo lo que tienes es lo que eres, tómate descansos y simplemente disfruta de lo que sí es real, lo que te rodea. Porque lo creas o no, todo lo que hay en este pequeño dispositivo no te define, eso no te convierte en un humano, es simplemente un dispositivo, déjalo y vuelve a ser parte del mundo. Bueno, pues cuando Jennifer Aniston vio esta entrevista, decidió compartir el fragmento de la misma y etiquetó a Selena Gomez, subtitulando el video con un sí, agregando el emoji de un corazón, dejando en claro que ella está completamente de acuerdo.